¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video ¿Qué onda chavalones? Bienvenidos Esta vez les voy a contar dos historias muy tristes que nos pasaron en la banda de guerra cuando estábamos en la secundaria Bueno, no fue triste para mi, fue triste para los dos muchachos y para la muchacha que mamá la sacó de la banda Estábamos una vez ensayando en la banda de guerra, antes nos pasaban por valla, ahorita ya casi no se usa La valla consiste en que los cajeros le prestan una baqueta a los cornetas y dan media vuelta Y por el medio entre la fila pasa y se les pega baquetazos a las personas que tiraron baquetas, que se les cayó la boquilla Que tuvieron un error en la marcha, que llegaron tarde al ensayo o que faltaron a un ensayo Dos compañeros que estaban formados enseguida de mi, llegaron tarde a un ensayo Y les dijo el profe, para mañana me deben una valla ustedes, 12 y que no vuelva a pasar Entonces siempre lo cumplía, yo siempre me trataba de ir bien temprano de aquí de mi casa A agarrar el camión para llegar temprano y que no me pasaran por valla El otro día llegamos y pasaron, a ver caja, hazme de vuelta ya, los péndulos pasen por la valla Ya empezaron a pasar dos, tu, 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 al último quedaron ellos dos Y ya pasó uno, pa, 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 como si nada, iba caminando el mundo No me duele, péguele fuerte Y luego ya pasó, se quedó en su lugar de ida y vuelta Ahora el otro Péguele, ráguenle, no me duele Dios, estamos pegándole machete Que esto no les duele, que onda Y hay tres tipos de pegada La pegada de lleno La de machetazo Y la de chicotazo, que es la que duele más Péguele de chicotazo Le pegábamos y no le dolía Entonces el profe se dio cuenta ¿Por qué no les duele estos dos? Y ya les dice el profe A ver muchachos, ustedes dos, ¿por qué no les duele? Vengan para acá Y los morros empezaron a cambiar de color No, ¿qué está pasando? Y ya se acercaron Vengan para acá Les dice inmediatamente Y ya se acercaron ¿Qué traen en la bolsa? Nada profe, ya vamos a traer Sáquense lo que traen en la bolsa Y ya, como que O sea, tratando de sacar Saca uno la cartera Y el otro unas llaves Sáquense todo, por favor Y ya, hombre profe Así que uno saca una bolsa llena de globos Una bolsa de globos pues Y el otro también Ah, pues los dos antes de llegar al ensayo Había pasado a la Soriana Con par dos bolsas de globos Para metérsela Porque sabía que iban a pasar por vallas Y el profe se dio cuenta Entonces el profe se enojó machín Entonces el profe se enojó Y se puso rojo así Atención, cajas, media vuelta Ya Pásenle otra vez Cuatro veces Y di vuelta Y todos así Ah, no hombre Y quiero que le peguen fuerte Que no peguen fuerte Va a pasar también cuatro veces Y pasaron sin globos De las cuatro veces Y ahí están todos moribundos Al último Ah, no se pasaron de lanza Y que no vuelva a pasar Y no quiero globitos Ni que se metan nada Por favor Y ya Se fueron Y así pasó eso de los globos Bueno Y en otra ocasión Pasó algo parecido también Pero pasó con una niña Una niña que pasó por la valla Y se dio cuenta a su mamá Y ya no la dejó era la banda Y como se dio cuenta la mamá Ah, pues un día La niña pasó por la valla Y le quedó un moretón Entonces un día La niña se enfermó Y la tenían que inyectar Entonces al momento de inyectarla Pues le tenían que ver las nalgas La mamá la estaba inyectando Y se dio cuenta Que tenía un moretón O moretones No sé Y entonces la mamá le dice ¿Qué es eso que traes ahí Cristina? ¿Por qué traes un morete? Y la Cristina No mamá No tengo nada ¿Cómo no? ¿Ves? Traes un morete Y ya la muchacha le contó No, pues mamá Fíjate que cada vez que nos equivocamos Nos pasan por valla Y dice que la señora le dijo Ah, pues mañana mismo Voy a hablar con tu profe Eso no está bien Entonces al otro día La mamá llegó con el profe Y le dice Profe, venga Quiero hablar con usted Y se fueron y se alejaron Dije ¿Qué pasaría? Estábamos así todos bien mis tonteros Y ya llegó el profe Y dice ¿Saben qué muchachos? Eh, Cristina ya no va a venir a la banda de guerra Porque su mamá le vio los moretes de la valla Y ni modo Así tiene que ser Y la señora estaba muy molesta Dijo que iba a traer a su esposo Que era luchador Entonces al otro día dijimos ¿Saben qué a su? Va a llegar su papá Y dice a la Cristina Que su papá le dijo ¿Qué pasó mija? ¿Quién te pegó? Yo te voy a defender Le voy a hacer una quebradora al profe No papá No es necesario Le dijo la Cristina Y a vos del papá ya no fue Pero la Cristina ya nunca Volvió a la banda de guerra Debido a los maquetazos severos Que recibió En los glúteos Bueno y estas fueron Las dos historias terribles Que sufrieron los muchachos En la valla El profe nos decía Si no van a aguantar la valla Sálganse de una vez Desde el principio Desde que entramos A la banda de guerra Que hay valla Y el que no le guste Mejor La puerta está muy grande Para afuera Pues no Todos aguantábamos Pero no contamos Que le iban a inyectar Y que se iba a enfermar Que su mamá Se iba a dar cuenta Al momento de inyectar Que traía unos moretones Bueno Aquí vamos a dejar Las dos historias Nos vemos En el próximo video Chavos Estamos a 200 seguidores De llegar a los 10.000 En Bandaboon Si A él les encargo Si no siguen A la página Aquí en la descripción Les voy a dejar El link De la página Bandaboon Para que vayan Y sigan A nuestra página Para llegar A los 10.000 No olviden Dejaros Sus comentarios Su like Y suscribirse Si no están suscritos Nos vemos No olviden No olviden Si no están suscritos Gracias.